Yo tengo un corazón Me pongo lazo cuando me nubla Y no me conoce Si no quiere problema evita el rosé ¡Otra! 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 Usted le piden otra y yo le doy otra ¡Jolie! El primer día me hiciste falta ¡Sube! El segundo te llamé Yo soy un guala guala Nunca estoy en mala Moca con el tal y si moca con el impala Pónteme de freco que aquí tinta la moala Vendo yerba buena porque no muere la mala No, ponte de freco, tú no quieres que te... ¡Otra! 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 La pesa yo quiero dinero Búcame la soda yo quiero dinero Dinero dame el pollo entero Yo te lo pico Que es que es muy tarde Nunca te minuto de balde Quiero rombo A beber porque ya yo estoy solo Ahora vivo mi vida a mi modo Yo soy la mierda que se va El tiempo está pasando Y todavía yo esperando Háblame claro bebé Porque no estoy patas saciando Imagínate tú y yo juntos Se te nota La cara de Pachea Se te nota Hablando mierda sin serena Se te nota Con este huevo ni fu ni fu Se te nota Tu re** tienes